Nos hemos congregado en la Casa del Señor para celebrar la Eucaristía del Domingo 17 en el Tiempo Ordinario. Estamos más o menos a la mitad de este tiempo. Se supone que tú estás ya en una madurez espiritual. Y por eso es que el Señor te trajo aquí para hablar personalmente contigo. Y en cada una de las lecturas quiere hacerte crecer en ese proceso de madurez espiritual. La primera lectura tomada del Libro de los Reyes, capítulo 3, versos 5 y versos 7 al 12. ¿El marco cuál es? Salomón es el nuevo rey. Lo van a coronar. ¿Qué es lo que él hace el día de su coronación o poco antes de su coronación? Va al santuario, va a orar, va a hablar con Dios. Y Dios utiliza uno de varias formas que tiene para hablarle a la gente en el Antiguo Testamento. Y a Salomón hoy le va a hablar a través de un sueño. Salomón entra en ese contacto, en ese diálogo con Dios. Y lo primero que Dios le va a decir a Salomón es, pídeme lo que quieras. Lo que sea te lo voy a dar. Espérate. Eso es una promesa real. Si Dios hace esa promesa, viene obligado a cumplirla. Porque Él no puede mentirse así mismo. Entonces, pide al Señor lo que tú quieras. Él te lo va a dar. Cuidado al pedir. Porque si pides mal, podrías estar pidiendo tu propia condenación. Si pides lo que no es, o lo que no te sirve para salvarte. Si pides en contra de alguien más, o por pura soberbia y vanagloria, cuidado. Podrías estar pidiendo tu propia condenación. Entonces, no es pedir como pedir, no es pedir por pedir. Es pedir después de una buena oración, de un buen discernimiento. El ejemplo nos lo da el rey Salomón. Miren cómo él le va a comenzar a hablar a Dios. Señor y Dios mío, si quieres, está rezando la oración del Padre Nuestro, si quieres. Señor y Dios mío, y ahora va a ser un memorial. Va a recordar todo lo que ya Dios ha hecho. Por su papá David, por él mismo y por el pueblo de Israel. Tú has hecho que tu siervo suceda, David, mi padre en el trono. Aunque, y ahora, va a reconocer todas sus miserias. Todas sus limitaciones. Si quieres, todas sus porquerías, todas sus mentiras, toda su doble vida. Todo lo que hay dentro suyo, que no sirve para la salvación. Que no vale, que no es propio. Que no lo hace feliz a él, ni puede hacer feliz a nadie. Que si bien da unos gozos pasajeros, esos no contienen promesa de vida eterna. Yo soy un muchacho, y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de un pueblo. Un pueblo inmenso, incontable e innumerable. Espérate. Tu siervo Salomón se encuentra en un cuerpo limitado. Con una razón y una mente limitada. Con unas acciones limitadas, con pensamientos limitados. Tú sabes que soy un desastre. Díselo así al Señor y no pierdes. Tú sabes que yo soy un desastre. Por lo tanto, conociendo yo mi debilidad. Y si yo la conozco, tú la superconoces. Te suplico Señor. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a su pueblo. Porque el que está ante ti en este momento es el nuevo Rey de Israel. Por lo tanto, lo que quiero pedirte no son riquezas ni ninguna otra cosa. Es justo lo que necesito para gobernar a mi pueblo. Hermano, ¿quién es el que está aquí en esta mañana? ¿En qué rol de tu vida? ¿En qué papel de tu vida quieres comunicarte con Dios? Pues eso es lo que le vas a pedir. Y en primer lugar, no olvides pedir con sabiduría, creo en ti Señor, pero aumenta mi fe. Enséñame a creer y esperar contra toda esperanza. Dame el discernimiento que necesito para saber lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, pues ¿quién sería capaz de gobernar un pueblo, un cuerpo, una mente como la mía? ¿Quién sería capaz? Al Señor le agrada cuando pides así. Cuando eres honesto, cuando abres tu corazón, cuando te dejas leer, cuando te dejas ver, porque al final a Él no podemos engañarlo. Y miren la respuesta de Dios a esa oración que debe ser tu oración también. Por haber pedido esto, y no haber pedido para ti vida larga, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino discernimiento, o sea virtud, para escuchar y gobernar. Oye bien, yo te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente. O sea, te voy a dar más de lo que tú me pediste. Te voy a dar lo que me pediste, más todo lo otro que yo crea que necesitas para poder gobernar bien. Te voy a dar un corazón sabio e inteligente, como no lo ha habido antes, ni lo habrá después de ti. Si tú conviertes esta eucaristía y cada eucaristía, tu confesión regular, diaria, si fuera necesario, tu dirección espiritual con el que tú elijas, incluso con el propio Dios, si tienes tanta sabiduría, tu lectura diaria, de cosas buenas, porque si sigues leyendo porquería, olvídalo. Tu lectura diaria de cosas buenas, y todo tu paso por el mundo, siempre haciendo el bien. Si tú logras hacer eso, te voy a dar un corazón, como no lo ha habido, ni lo habrá. Salomón, eso está precioso, eso es una poesía, eso es hermoso, pero eso no termina ahí. Hay que ver el final de la historia. Salomón cumplió con todo esto. Lo que Dios le dio, le sirvió para salvarse. Salomón tenía tantas excusas que era imposible contarlas. Lo peor no era eso, eso se podía, eso estaba bien. Lo peor era que con la mayoría de ellas, nunca contrajo nupcias, y eso sí estaba mal ante el pueblo de Israel. Eran peor que concubinas. Y lo peor, peor, era que muchas de ellas eran paganas. Creían en otros dioses, servían a otros dioses. Entonces, descubre en quién tú estás, en algún tipo de relación, de amistad en el trabajo, la relación que sea, y descubre si esa persona de verdad llega en el nombre de Dios. O si queriendo que sin querer, está sirviendo a dioses falsos. Porque mira lo que hizo Salomón en su vejez. Se prostituyó con los dioses falsos. Y arrastrado por sus jóvenes mujeres, le construyó altares y templos a esos dioses, para que ellas rindieran culto, ofrecieran incienso, e hicieran sacrificios a sus dioses falsos. Salomón no cumplió con la sabiduría que le pidió a Dios. Resumen, pídele a Dios lo que quieras. Dios te lo puede dar. Pero si lo usas mal, te condenas igual. Entonces, tal vez, no es seguir pidiendo más cosas a Dios. Es empezar a administrar bien lo que ya tienes. Tu capacidad de discernir, de decidir. Hermano, a estas alturas del juego de tu vida, nadie debería tener que decirte lo que está bien y lo que está mal. Eso tú lo sabes. ¿Y de dónde saco la fuerza para hacer el bien o el mal? De la inteligencia, de la sabiduría que Dios mismo te da, te facultó, te hizo libre. Te dio una sabiduría prudente y una voluntad para accionar. Ya tienes las herramientas. Ponlas ahora en función. Y empieza a trabajar por el reino de los cielos. La pregunta es fácil. Si yo hoy hago esto durante el día, ¿esta acción es salvífica o condenatoria? Si voy a este lugar, si tomo esto, si como esto, ¿eso me salva o me condena? Si sabes que te condena y lo quieres hacer, vete al infierno. Porque lo sabes y quieres irte. Vete al infierno. Fue tu decisión. No le echen la culpa a Dios después. Fue tu decisión. Y el Dios tan bueno y tan misericordio es tan pasado de bueno que sigue esperándote. En el sacramento de la confesión. En el sagrario para hablar contigo. En el altar para dejarte comer por él. Y en el reino de los cielos para entregarte la llave de la mansión que preparó para ti con duración de vida eterna. Así de grande, así de poderoso, así de absoluto es el amor que Dios siente por ti y las ganas que tiene de salvarte. Tan grande es el deseo que Dios tiene por salvarte que el único que puede hacer que tú te condenes eres tú mismo cuando desperdicias todos los destellos de misericordia que Dios tiene para ti. Fíjate que en la petición de Dios sean santos es un futurible realmente. No es que es santo hoy. Este es santo. Vive en santidad. Trabaja por esa santidad. Metes la pata, te levantas. Caes, te confiesas y vuelves a la carga con el Señor. Es pura misericordia lo que Dios tiene para ti. Por eso rezaba el salmista, ¿cuánto amo tu voluntad, Señor? Cuidado con repetir esa frase. Porque si la repites, te comprometes. Y tienes entonces que cumplir con esa voluntad que amas. Y la voluntad que amas es, ser santo como el Padre del Cielo es santo. La segunda lectura es San Pablo diciéndote para que te refuerces en la idea. Sabes que a los que Dios ama, a ti te amó primero, te amó más y te amará para siempre. Sabes que a los que Dios ama, todo les sirve para el bien. Todo obra para bien. Pues si lo sabes, utiliza todas las acciones de este día para acercarte a Dios y apártate. Pero como el diablo de la cruz, de cualquier cosa que sepas que te va a hacer caer y tropezar. Y si cayeras, si tropezaras y cayeras, levántate en el proceso de toda la vida sacramental de la iglesia verdadera. Todo le obra para bien a aquellos que Dios ama. A los que ha llamado conforme a su designio y a ti te llamó, sé santo. A los que había escogido, te eligió desde el vientre materno, nos van a decir los profetas. Te predestinó a ser imagen de Dios, se entiende, a pasar por el mundo tal como Cristo pasó. Y a ti que te predestinó a un tesoro en el reino de los cielos. Te llamó para que en esa llamada seas justificado. O sea, Él está disponible para perdonar todos tus pecados. Porque al final lo que quiere es glorificarte, que participes de su gloria en el reino de los cielos. Sería lo que quiere la segunda lectura. El evangelio hace calor, pero tienes que detenerte un segundito más para poder ver estas tres parábolas en consecuencia. El reino de los cielos es semejante a, es semejante a un tesoro. Por lo tanto, a ese tesoro le pondremos nombre. El reino de los cielos es semejante al encuentro personal con Cristo. Ese día, a esa hora, en ese retiro, en esa misa, en ese ir por la calle, en ese hablar con alguien, en esa oración. Ese día que experimentaste que algo en ti cambió. El reino de los cielos es semejante a ese día. Haber encontrado a Cristo y haberlo colocado en el centro de tu vida. Tan grande de Dios era ese día que la primera cosa que tienes que hacer era silenciarte. Callarte. Acallar todos los alborotos de tu interior. Así lo pide la primera parábola. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder. Callate. Silenciate. Escóndelo. Colócalo en lo más hondo, en lo más profundo de tu corazón. Y tiene que producir alegría. Si ese tesoro es Cristo, la primera cosa que los apóstoles experimentaron después de la resurrección, ¿cuál fue? Y su corazón se llenó de alegría. Tiene que darte una alegría mayor que cualquier otro placer pasajero de este mundo. Tienes que colocarlo en primer lugar en tu vida. Y cuando experimentes esa alegría, cuando te hayas callado, silenciado para oír la voz de Dios y experimentes esa alegría, entonces ve a tu corazón y saca de tu corazón toda la mugre, el escombro, la porquería que tengas allí acumulada y no te dejes vivir como amigo de Dios. No dice ahí que vayas a tu casa a vender los pueblos que todavía los debes, el carro que está fallando y las otras cuatro porquerías, que bendito sea Dios. Te dice ve a tu corazón y saca del corazón lo que no sirve, lo que no te ayuda a sentimientos, a que en el pensamiento todo el escombro que está allí, eso sácalo, véndelo. No tiene sentido, o sea, abre espacio en tu corazón para que quepa la gracia, para que quepa el amor, la voluntad de Dios y empieces un proceso de cumplimiento. Y así terminaría esa primera parábola, pero nos dieron otra inmediatamente. Y ahora el reino de los cielos, ¿a qué se parece? En la primera era un tesoro escondido que definimos como el encuentro personal con Cristo, la persona de Cristo. En la segunda no. En la segunda se parece a un comerciante. O sea, que ese tesoro escondido que es Cristo ahora es un comerciante. Y el comerciante, o sea, Cristo, acaba de encontrar dentro de su tesoro una perla preciosa. Esa perla preciosa, esa perla preciosa eres tú. Tú te encontraste con Cristo, Cristo te ha descubierto. Tú eres ahora la perla preciosa en las manos de Cristo. Y para que veas que se puede vender todo lo que tienes, Cristo te descubre. Vende lo que tienes, sube al ara de la cruz, muere por ti, derrama su sangre por ti, muere por tu salvación. Lo entregó todo, lo vendió todo, lo dejó todo para que tú te salvaras. Él lo hizo ya. Tú lo puedes hacer también, aunque sea en menor escala. El gran comerciante de almas, el Cristo de la gloria, al encontrarte en tu camino, dejó todo lo que tenía, su vida humana. Primero dejó su divinidad y se hizo hombre. Luego como hombre murió en la cruz y dejó en mortalidad todo lo que era y tenía para que tú te salvaras. Tú eres la perla fina en las manos de Dios. Y entonces a esa parábola añade otra parábola. El reino de los cielos es la persona de Cristo. Tú eres la perla preciosa en el reino de los cielos. Con tus dones, con tus talentos, con todo lo que tienes, eres y vales. Y ahora tienes que participar de la iglesia. Porque el reino de los cielos es una red. Una red de oración. Una red de apostolado, de trabajo. Una red de vida en santidad. Y tú eres parte de esa red. Y tienes que ayudarnos a orar. A orar con poder todos los días ante el Santísimo Sacramento. Para que podamos hacer la pesca milagrosa. Y en esa red, pescar todo tipo de peces. No olvides un detalle nada más. A la vez que eres rey, también eres uno de esos peces nadando en el mar de la vida. Y también tienes que dejarte atrapar por el amor de Dios. Cuán grande es ese amor de Dios. Tan grande. Que si tú eres uno de los peces buenos, vas al cesto para adorar y bendecir. Si no te tiran, te sueltan, te dan otra oportunidad. Hasta que puedas caer de verdad en la red. Y venir a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Entonces, simplemente tienes que definir tu vida como la perla preciosa en un apostolado concreto, en una oración diaria, trabajando por la salvación de tu alma y la salvación de todos los demás. Pregunta a Cristo. ¿Tú entiendes eso? Si no entiendes, díselo. Él busca la forma de explicártelo otra vez. Si lo entiendes, mira lo que te dice. Perfecto. Porque un escriba, si quieres un bautizado hoy día, que entiende el reino de los cielos, es como un padre de familia. La mayoría aquí presentes, en fin de cuentas, es lo que son. Padres de familias. Sacan del arca lo nuevo y lo antiguo. El arca de la alianza. El arca del vientre de María Santísima, si quieres. La nueva arca. El arca del sagrario. El arca del altar. El arca de tu propio corazón. ¿Dónde qué se conserva en el arca? Se conserva las tablas de la ley, o sea, la voluntad de Dios. Se conserva el maná, o sea, el Cristo de la gloria, pan vivo bajado del cielo. Y el bastón de mando, o la autoridad, todo el principado y el papado de la iglesia verdadera. En tu corazón, todo eso debe estar. Y un buen administrador, eso es lo que es un padre de familia, un buen administrador de una casa, hace que todo eso llegue a plenitud. Que conozcamos al Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Que cumplamos con su santa voluntad y que sigamos sus órdenes y mandatos. Y así podremos entrar en el reino de los cielos. Cada lectura es hablando directo a tu corazón y suplicándote que cambies tu conducta. Que vengas a vivir en santidad y que podamos repetir. Busca primero el reino de Dios con su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura.